...queda en suspense, ¿verdad? Así debe quedar. Sigamos. Así que, noten que esto no sucede nunca impunemente, decir no y no poner sustitutos es matar a un hombre, ya lo he dicho, le has quitado una columna. Las prohibiciones matan al hombre. Por eso los griegos habían intuido ya que todo hombre al cual le prohíbes algo, si es hombre, intentará ir contra la prohibición. ¿Cuál es la fruta mejor del mundo? La que sea, si es del cercado ajeno. La mía no es nunca tan buena. ¿Cuáles son los productos mejores? Los importados. ¿Los de aquí son siempre malos? Es curioso, ese es el hombre, el hombre hasta hoy por lo menos, hasta hoy. Lo prohibido tienta siempre, siempre. De hecho, hoy en día la juventud va desbordada hacia cosas prohibidas, porque están prohibidas. Si no estuvieran prohibidas, no es nada seguro que fueran tan locos detrás de ellas. Quizás sí, porque Marcuse, que también veremos, decía que esta juventud no tiene más remedio que ir por ese lado. Pero eso ya lo veremos luego. Digamos pues que un no, que no impunemente ha destruido una columna, y que por tanto la humanidad, de alguna forma, se cuarteó a partir de este no. Bien, pero al mismo tiempo, en el mismo siglo, justamente, también estamos en 1640, la condena es 1633, vino Galileo, también un gran creyente. Lo digo porque, para que nadie crea que estos son, son bombardeos de incrédulos o de gente. No, no, esta gente que cree. Porque Galileo, pues, veníamos diciendo desde siempre, desde siempre, hasta Copérnico, Galileo lo recogió en su tiempo oportuno, venimos diciendo, la Tierra es el centro del universo. Todo rueda en torno a la Tierra. Los astros, las galaxias, cortejan la Tierra. La Tierra es el centro del mundo. Y Galileo, con su mal telescopio, empezó a observar y empezó a dudar. Aquí hay un tema que anunciamos y que también tendremos que estudiar, es el tema del paradigma. Ya lo he dicho algunas veces, pero para que quede claro. El paradigma también es como los soportales. El paradigma es esencial. El paradigma es el cañamazo, que está sobre el cual se teje. Sin cañamazo no se teje, no se puede tejer. Bueno, pues, la vida de un hombre y la historia del hombre se teje sobre un cañamazo. Y un cañamazo son unos datos, unos datos que recibimos por cultura. Este cañamazo tiene una ventaja y una desventaja, como todo lo humano. Si nos vamos del curso de Antropología, con esta conclusión, todo es de dos filos, ya hemos terminado el curso. Pero entendido, no dicho, entendido. Todo es de dos filos, todo es ambivalente, todo. Incluso las definiciones de hombre, incluso el no y el sí, del cual estamos empezando a tratar y hacia el cual estoy intentando atraer la atención de todos para que nos quede bien claro lo que queremos decir. El paradigma, paradigma en griego significa el soporte también. Pero este paradigma, digo que nos lo da la cultura a base del superyo de Freud, a base de unas normas, de una educación, etcétera, de forma que nos ponen en nuestra misma estructura este cañamazo, este colador, que obra de dos formas. Entonces, esta estructura, lo que le va bien, lo acepta y lo ingresa en la estructura. Y lo que le va mal, lo deja pasar por las mallas del colador. Si yo les veo a ustedes, cuando venía por Juan Bravo, he visto volar un burro, como le contaron a Santo Tomás de Aquino. Ustedes qué dirán, no es posible, han dejado pasar la información. Ya se olvida. Como no va con el paradigma, verdad que no, un burro no vuela. Ustedes han colado y han dicho, lo que estoy diciendo ahora posiblemente les interese, ustedes dicen, sí, esto lo vamos a coger. Entonces el paradigma lo coge y esto ingresa en el paradigma. Y ustedes a partir de ahora irán pensando con esto, además de lo que tenían, con estos datos que yo añado al paradigma. Muy bien. Pero al revés, aquello que para ustedes no vaya con el paradigma, ustedes lo dejarán pasar. Y esto les salva. Ahora, claro, si el hombre acogiera todo lo que le llega, se moriría en dos días. En dos días, esquizofrénico total. Un día perdido. No se puede tolerar. Lo que nos salva es lo que dejamos pasar. El agua que se nos va. Si la tragáramos toda, estallaríamos. No lo pensamos, ¿verdad? También lo sabe la antropología. Sí, sí. Todo tiene sus medidas. Así, por tanto, que el paradigma hace dos cosas. Una, que nos sirve de sostén, donde tejemos o bordamos mejor nuestra vida con los datos que nos llegan y que aceptamos. Pero segundo y negativo, el mismo paradigma hace de colador y aquellas cosas que no van con el paradigma las deja pasar. Cuando, antes de Copérnico, el mundo era concebido como geocéntrico, como la tierra centro del mundo, las cosas que sucedían, bueno, sucedían sobre el paradigma y la gente lo entendía muy bien. El sol nace por el oriente y se pone por los siete. Mira cómo da vueltas, es tan evidente. A ver, no nace cada día el sol y no se pone. A ver, claro. Y va muy bien con el paradigma. Es Galileo el que un buen día dice, un momento, esto no me va. Claro, la primera tentación es decir, yo estoy loco y deja pasar. Pero vuelve en sí, que es lo que hay que hacer, es una lección. Y si yo no estuviera loco, y si fuera verdad que el sol esté fijo y la tierra de vueltas, también pasaría igual. El sol menacería por oriente y se pondría por occidente sin moverse, con tal que la tierra se mueva. Sí, pero esto es estropear todo un paradigma, evidentemente. La tierra es centro, todo lo demás está fijo. Todo lo demás se mueve en torno. Y Galileo es exactamente al revés. Todo está fijo, el sol por lo menos, y la tierra es la que se mueve. Ha cambiado el paradigma. Antes de Galileo las cosas eran igual que después. Lo que pasa es que Galileo dudó del paradigma y en vez de dejar pasar una información que le maravillaba, la cogió y dijo, vamos a partir del hecho hipotético de que sea la tierra la que se mueva, a ver qué sucedería. Y empezó a ver que las estaciones y el sol y las demás estrellas le estaban dando la razón. Por tanto, inventó, descubrió lo que se había visto Copérnico, que en realidad la tierra es la que da vueltas. Ya he explicado que es un paradigma, ¿verdad? Antes de Galileo las cosas eran igual que después. Pero curiosamente, bastó cambiar el paradigma para que se interpretaran totalmente diferentes. Claro. Es curioso. Supongamos que a partir de hoy nos ponemos de acuerdo que lo mejor es matar a la gente que estorba. Hemos puesto un paradigma. Y el día que tú tengas un enemigo y lo dejas vivir, yo te llamaré tonto y pecador. Porque lo bueno es matar a la gente que estorba. Tú tienes uno que te estorba y no le matas, tú eres idiota. ¿Qué es lo que se oye de vez en cuando? Tesis. Son paradigmas que cambian o que intentan cambiar. El paradigma, pues, lo dejamos también aparcado porque volverá. En el caso de Galileo es evidente. Galileo, a fuerza de observar, se da cuenta de que la Tierra no es la cortejada por el universo. La Tierra está dando, ella corteja, es la que da vueltas a un Sol que a su vez da vueltas, a una galaxia que a su vez da vueltas y que son miles de millones las galaxias que están dando vueltas con miles de millones de tierras alrededor. Por tanto, esta Tierra es un granito de polvo en todo el universo. Consecuencia, la Tierra sí es el centro del mundo. Oígalo, la Tierra no es el centro de nada. ¿No? O sea que esta segunda columna también se nos mueve. Esto parece, ahora lo decimos porque lo hemos pasado, es igual que los dolores. Una vez que los has, te han operado. Cuando te operan no cuentas nada. Y dos días después tampoco. Al cabo de un año cuentas todo lo que fue y lo que no fue. Todo. Esto es igual, en historia es igual. Cuando el hombre lo pasa, como nosotros, lo pasa muy mal. Dentro de 50 años los que vengan lo contarán muy bien. No se preocupen. Así que vale la pena de pasarlo. He aquí el dolor, el dolor que empezó en el siglo XVII y que nos dura. Nos dura. Claro, la historia es cortísima. A nivel humano no, 300 años, son 300 años. Pero a nivel de cosmos, 300 años que son. Esto es una milésima de segundo, no lo hemos dicho ya. Reduce el tiempo, verás. Así que vivíamos felices creyendo que por lo menos teníamos una casita que se llama la Tierra y que era hermosa y buena. Y que todas las estrellas del cielo le rendían pleitesía y culto y la adoraban. Y viene el gamberrito de Galileo y dice, ¿Qué va? No, si no es nada. Si no, que no. Que no. Que la Tierra no es nada de nada. Claro que lo aprisionaron y a punto estuvo de pagarlo con su vida. Y el pobre decía, E pur si mueve. E pur si mueve. Y se movía. Se sigue moviendo. Tenía razón. Pero ahora viene más doloroso todavía. Así que el hombre está siendo desposeído. ¿Qué clase de hombre es este? Durante siglos cree que Dios lo maneja todo. Que cae un rayo en el vecino, porque el vecino es un animal. Claro, evidente. Que yo tengo un hijo tonto, claro, como hice animaladas cuando era joven, ahora me castiga. Dios viene de cara y dice, ¿Qué va? Dios no se cuida de estas cosas. Todo es una razón. Tiene una explicación y se acabó. La razón. La tierra es el centro del universo. Y Galileo dice, No, el centro del universo no es centro de nada. Bueno, pues el hombre ya no puede ser tan orgulloso. Pero de todas formas, esto ya duró un poco más, el hombre dice, Bueno, Dios realmente no interviene en tantas cosas. La tierra no es el centro del mundo. Pero, en esta tierra que no es el centro del mundo, yo soy el ombligo. Eso sí que lo tenía claro el hombre. El hombre es el rey de la tierra, ¿o no? Hasta que llegó hace cien años, Darwin, y dice, ¿Qué es eso de que el hombre es el centro de la tierra? Vamos, mira, en la tierra, desde hace millones de años, empezó una cadena que se llama la vida. Y esta vida ha ido evolucionando. Y resulta que el hombre es un eslabón en esta inmensa cadena. El hombre, en esta cadena de la tierra que se mueve, va engendrando cosas, la planta, el animal, y en los animales, pues los invertebrados, los vertebrados, los mamíes, es una cadena. Y como vimos el otro día, cómo no, y una cadena donde, este eslabón de que hablamos, que es el hombre, pudo no darse, pudo darse otro en su lugar. O sea, que el hombre, no es que toda la tierra, que no es centro del mundo, pero por lo menos, la tierra en sí es la tierra, toda la tierra apunta a que nazca el hombre. ¿Qué va? No, no. El hombre es un eslabón de una cadena, que va tirando para adelante, el hombre está aquí, pero la cadena seguirá después, mucho más allá del hombre, y antes que él igual. O sea, que el hombre no es el centro de la tierra, ni el centro de la historia, es una etapa, que mañana será superada. Evidentemente. Esto es Darwin y Tellar, que continuó y ensanchó la visión, la evolución. Esta es la revolución biológica, si se quiere decir, como esta es la geológica, y la otra es la teológica. Por lo tanto, es una revolución teológica, no a Dios. Revolución geológica, no a la tierra centro. Revolución antropológica, no al hombre centro de la tierra. Así que tenemos otro no, que ya, esto ya duele bastante más, ¿eh? Porque entonces la tierra no es centro, pero yo por lo menos soy el señor de la tierra. ¿Verdad? La tierra no es centro. Y en la tierra que no es centro, tú tampoco eres centro de la tierra, ¿eh? No. Así que, más humilde y más sencillo. El hombre no es el centro de la tierra. Bueno, pero este hombre se consoló desde, desde Darwin, y se decía, bueno, yo no soy el centro de la tierra, pero por lo menos soy el centro de mí mismo, o también me van a, a desalojar. Por lo menos soy el centro de mí mismo, que es lo que llamamos la conciencia. El hombre es lo que sabe que es, evidentemente, esto lo diremos muchas veces este año, el hombre es lo que sabe que es. No estamos estudiando esto, vamos a ver, el hombre, ¿qué es lo que el hombre sabe del hombre? Eso. Pues el hombre es lo que sabe que es. Hombre, no, no voy a ser yo lo que el lagarto sabe de mí. Faltaría. Ni voy a ser yo lo que las estrellas saben de mí, que deben saber muy poco. No. Yo seré lo que yo sé de mí. A ver. Y viene Freud, este, es contemporáneo, 1939 murió, viene Freud y dice, pues no, señor. No, señor. El hombre no es lo que el hombre sabe de sí. Porque resulta que lo que el hombre llama conciencia, que es el saber de sí, es como el iceberg, que está sumergido bajo el agua, nueve décimas partes, y arriba tiene una décima parte emergida. Lo cual quiere decir que esto es la conciencia, esta puntita, que emerge a la luz por encima del agua, esta es la conciencia. Y el hombre, antes de Freud, se decía, ves, este soy yo, lo que yo sé de mí, este soy yo. Y Freud dice, no, pues eres tonto, porque lo que no sabes de ti, que se llama el subconsciente o el inconsciente, son nueve veces más grande, y, y, lo que no sabes de ti, porque está sumergido, como no lo ves, como tu conciencia no llega a esta profundidad, no sabes lo que eres, pero lo eres. No solamente lo eres, sino que lo que sabes que eres, lo eres, gracias a lo que no sabes que eres, que es lo que soporta. Es el inconsciente, evidentemente. Tú quita al iceberg estas nueve partes y esta puntita se sumerge otra vez nueve partes de sí misma. Por tanto, lo que tú sabes de ti, no solamente es solamente una décima parte, para decirlo de iceberg, que debe ser más, no solamente es una décima parte de lo que podrías saber de ti, sino que además lo que sabes de ti es una parte que no se sostiene ni se explica sin lo que no sabes de ti. Luego, lo que tú no sabes de ti es lo que soporta lo que tú sabes de ti. Vamos a ver, ¿es el hombre lo que sabe de sí o es lo que no sabe de sí? El hombre es lo que no sabe de sí. Con lo cual, el hombre está totalmente desplazado. Entonces, ni la conciencia siquiera es el centro del hombre. Dios no es el centro del mundo, la tierra no es el centro del cosmos, el hombre no es el centro de la tierra y el hombre no es el centro de sí mismo en cuanto se conoce, sino que lo desconocido del hombre es mucho más centro que la conciencia. Otro no, por tanto, final. El hombre, por tanto, es hijo, el hombre del siglo XX. Noten que el último Freud ya es de nuestro tiempo. Pongo el nombre.